buenas y bienvenidos a una nueva noticia de sony channel amigos esta noche estamos viendo la penúltima gala de supervivientes y la verdad que los ambientes están muy pero que muy caldeados hemos visto como el apalapa discutía omar con todos sus compañeros y es que la en este caso la discusión o la pelea la comenzaba al ver al ver no no le ha temblado la voz para llamarle a omar delante de toda españa que era muy poco honrado a la hora de los concursos y que hacía trampa le ha dicho tramposo y le ha dicho muy poco honrado unos calificativos que a omar montes no le han sentado nada pero que nada bien y se ha enfadado bastante pero a su fiesta también se unía fabio en este caso que ya sabemos que fabio pues es también el rey de estar siempre quejándose porque nada le parece bien y pues también le ha dicho de que sí un poquito con sus palabras de que sea hermano de que si hermano pero bueno finalmente también le ha dado a entender que también hacía trampas mai ha sido un poco más escueta y bueno pues también se le ha tirado un poco no le ha dicho que hacía trampas pero sí que le ha dicho que era muy de osito y que siempre llevaba mucha idea a la hora de hacer las pruebas y mónica pues también se lo ha dicho claro omar pues se ha quedado de un poco pasmado porque no se esperaba que le dijeran todo eso y menos en pleno directo y menos delante de toda españa así que nada pues como el karma siempre llega en este momento en esta ocasión les ha llegado a ellos y es que como mar ha sido el que ha ganado la prueba de supervi de la prueba de esta noche y ha tenido como recompensa de la prueba un flan gigante lleno de nata le han dado la opción justo en medio de la pelea de poder compartirlo con sus compañeros y él como estaba muy enfadado les ha dicho que no que no lo iba a compartir con ninguno de ellos y se lo iba a comer pero que él solito claro la verdad que esto pues como mar ha dicho vamos a ver yo no soy tonto no puedo estar aguantando que me estéis insultando y diciéndome todo lo que me habéis dicho y estarme callado porque ya de bueno voy a ser tonto la verdad que no nos ha parecido nada bien lo que ha hecho mar porque pensamos que él podría haberle hablado en privado y haberle dicho yo mar me he dado cuenta que has hecho trampa en esto o me he dado cuenta que se ha hecho trampa el otro pero al ver creemos que no es la persona que tiene que haberle dicho esto justamente en toda la gala delante de toda españa porque esta noche al ver posiblemente haya pedidos haya perdido su título porque recordamos que omar es un concursante muy pero que muy querido en las redes y tiene muchísimos seguidores además de que eso es un superviviente que está demostrando que tiene muchísimos valores para estar en la isla y sobre todo un valor que le falta mucho al ver que es el valor del compañerismo porque al ver es muy buen superviviente sabe pescar muy bien sabe traer todos los días comida pero luego a la hora de la verdad le gusta mucho arrugar el morro y se queda siempre con toda la parte de comida que puede le gusta muy poco compartir sabemos que ha pescado en muchas ocasiones que llevaba razón y cuando ha tenido se la hemos dado pero esta noche al ver no ha tenido buen perder en la prueba y se ha portado muy mal con omar porque justamente las puertas de la final su hermano que como él dice es su hermano su gran hermano pues no se ha portado nada bien con él y omar le ha visto el primero y se lo ha dicho vale si está muy bien lo que me has dicho pero me pides perdón delante de toda españa y no vuelvas a decir que yo no soy una persona honrada porque yo soy muy honrada ha sido cuando entonces ha reculado y le ha dicho que era un tramposo pero aún así omar no se ha quedado bien ha visto que lo que ha hecho al ver ha estado muy mal y ya les ha visto las orejas al lobo así que nada solamente pensamos eso que al ver esta noche no ha dado a dados ha enseñado una patita del lobo que no imaginamos que lo fuese a hacer y pensamos que esto le puede hacer su concurso esta es como siempre nuestra opinión pero ya sabes que en chon y chanel tu opinión siempre nos interesa y estamos deseando de saber qué es lo que verdaderamente piensas pensáis que omar lleva razón y que omar se merece ganar el concurso y que si omar hace un poco de trampa pero la organización no le dice nada es justo ganador o por el contrario pensáis que ya omar está teniendo muchos beneplácitos y era hora de que sus compañeros lo delataran delante de las cámaras aunque hay que recordar que no solamente él hace trampas sino que muchísimos más han podido hacer alguna trampita a la hora de hacer las pruebas así que nos gustaría saber cuál es tu opinión porque ya sabéis que en chon y chanel tu opinión nos interesa chon y chanel tu diario rosa por favor